convencer y convencer a más gente. Si conseguimos superar el 50% y traernos a los búfalos, ellos seguirán intentándolo, pero ganaremos 10 años. Pero hay que plantarse, pero con todo, porque es que tú ves venir esta flecha, pero no ves venir esta. Es que ya he visto la de las vacunas, pero es que te han colado el cambio climático al cojonante, o te han colado el feminismo, o te han dado con la del coche eléctrico, o te han dado con la de Ucrania. ¿Cuánta gente? O sea, pura sangres, pura sangres que se han comido de Ucrania hasta el Corbejón. Digo, pues tú no ves, no ves el mismo relato, no ves. No, no, pues qué, 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 qué. Entonces, lo que decía ayer, la verdad es muy sencilla para acertar. Todo lo que digan los telediarios al unísono, rechacen de ustedes, de plan, sin pensarlo. O sea, lo contrario, o sea, es el paradigma del metadisidente. Todo lo que ellos favorezcan, y al revés, todos aquellos con los que se metan, algo estarán haciendo bien. Que no quiere decir que sean perfectos, que no quiere decir que Putin sea perfecto, ni que Bolsonaro sea perfecto, ni que Trump sea perfecto. Pero fíjate, ¿cuándo ha habido un papa emérito, y cuándo ha habido un rey emérito, y fue todo en cito? Sí, ya, ya, ya. Todo fue en dos días, no lo creímos. ¿Qué pasa? Que al que molesta le dicen, quítate, que te va a ir mejor. Primero avisan, luego compran, y si tú no respondes a avisos, yo estoy esperando que me llegue de la compra, porque no me ha dado cuenta. Si no reconoces a los avisos, y no reconoces a la compra, luego viene el ataque al corazón de la delfa. Y he dicho esto. Ha sido un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!